¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial. Contamos con la presencia de Pedro Ruzbel Moyo Guzmán. Ya lo conocen ustedes, el más conocido en las redes sociales como Encarricama. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre una de las teorías de conspiración más famosas en Internet. De hecho, hay mucha gente que ha hecho suya este análisis, esta prácticamente filosofía. Prácticamente porque es una forma de contemplar la realidad de una nueva manera, pero sin embargo no sería tan correcta según los estudios de Ruzbel. Estamos hablando de la tierra plana, la sociedad de terraplanistas. Incluso, bueno, se sabe que existe esta creencia desde los filósofos griegos, tal vez incluso más. En diferentes culturas siempre se ha atribuido que la tierra es plana. Y bueno, actualmente hay mucha gente que duda de las fotografías que ha mostrado la NASA, en la cual se puede observar el planeta Tierra. Y sin embargo, pues, en algo tienen razón, porque sí hay parte de manipulación en lo que son las fotos que se nos brinda. Pero de allí a aceptar que la tierra es plana, como que, bueno, hay muchos testimonios que dicen todo lo contrario. Sin embargo, queremos escuchar una versión bastante informada, que es la que tiene Ruzbel, que es precisamente cómo consideraban los incas esta, si es que tenían alguna idea sobre cómo se veía la tierra. Y ya que los incas eran tan sabios, a lo mejor ellos nos pueden ayudar a aclarar de una vez por todas este tema, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar sobre la Tierra plana versus, digamos, la Tierra tal cual nosotros creemos que es, ¿no? Que es, pues, una esfera. Pero, sin embargo, hay algunas cosas que a raíz de esta investigación se han revelado que sí tienen que ver con la teoría de conspiración. Bueno, para ello, una vez más, estamos entonces con Incarricama, que ya ustedes lo conocen, lo llamaremos así el día de hoy para, bueno, promocionar su canal. ¿Cómo estás, Incarricama? Hola, Rafael, ¿cómo estás? Hace tiempo que no venía a tu canal. Sí, sí, sí. Bueno, lo que estaba hablando esto de la teoría de la Tierra plana, porque, si ustedes recuerdan, hasta la edad, la época medieval, sé que se tenía esa teoría de que los europeos pensaban que la Tierra era plana. Y hasta que Cristóbal Colón dijo eso, ¿no? Que era redonda, como un huevo, pero no le creían. Luego, a pesar de eso, en el tiempo de Magallanes, a pesar de que Magallanes dio la vuelta, ¿no? Se dice que Dios la banca no llegó vivo a dar la vuelta, pero se sospechaba que la Tierra era redonda, pero todavía no había pruebas 100% fidedignas. Entonces, yo siempre me escuché, no hay otros mitos. Por ejemplo, Los Egipcios, en base a una película que vi, creo que la última escena de esa película se ve que muestran la Tierra plana. Le dice que era totalmente una controversia, ¿no? Sé que hay quienes que defienden, ¿no? La teoría de la Tierra plana, que tienen sus bases y todo eso, pero esta vez yo quería saber cuál era la posición de los incas. Que yo siempre me baso más en lo que decían, o sea, yo tengo más feo a los incas, ¿no? Entonces, traté de encontrar los datos y, aunque no lo crean, sí di con los datos, sí han dejado pruebas. Y, para empezar, ¿no? Quiero mencionar algo que yo siempre hago referencia, es la... Las itemologías, ¿no? El Quechua, el Aymar, el Pukí, ¿no? Los idiomas principales del Tahuantinsuyo. Y en este caso, he dado con algunos términos. Por ejemplo, en el diccionario del Padre Diego González de Holguín, del año 1608, en ese diccionario figura la palabra Teximuyupacha, que significa todas las redondades de la Tierra. Así es el nombre Quechua que le daban al planeta Tierra. Y ahí te están diciendo, literalmente, el mismo término Quechua nos dice que... La Tierra es redonda, ¿no? Tal cual dice eso, el diccionario de Holguín. Y no es una sola referencia, hay otra referencia. Por ejemplo, en el... Hay un diccionario, Pukina, del fraile Federico Aguiló. Este también es antiguo, ¿no? En este diccionario, ahí figura la palabra Koro. Koro lo traduce como mundo, pero también lo traduce como círculo, ¿no? Y hay un inciso ahí en esa frase que dice Koroiko, que lo traduce como... O sea, que da vueltas. Como tal, entender, que sabían que la Tierra era redonda y además de eso sabían que la Tierra giraba. O sea, conocían la rotación terrestre, ¿no? Ese es en el idioma Pukina. Luego, a ver si me puedo acordar todo. Hay otro término que hay un diccionario que se llama el diccionario políglota incaico del año 1901. Hay figura la palabra Muyu, lo traducen como tiempo, ¿no? Pero Muyu se sabe que significa círculo, o también el verbo Muyu y girar. Pero si sabemos que los incas siempre asociaban la palabra Pacha, que es tiempo y espacio, se puede entender que ese Muyu también significa mundo. Entonces ellos sabían que el mundo era circular. Y que era, ¿no? Entonces, que giraba también. Otra referencia a la rotación de la Tierra. Luego, por ejemplo, a ver, otro dato aparte de la etimología es la... Se han dejado pruebas así tangibles de que existe esta... No, de que sabían que la Tierra era redonda. Por ejemplo, no sé si usted conoce la isla de Amantaní. Claro, claro que sí. En el Titicaca, en esa isla hay dos montañas sagradas, o Apus, ¿no? El Apu Coanos y el Apu Yakastiti. En el Coanos, en la cima de esa montaña, hay un templo, el templo Apachatata, el Padre Tiempo, el Padre Mundo. Y ese templo es de forma cuadrada, ¿no? Ese templo es... Ya van a ver las imágenes, es un templo cuadrado, ¿no? Pero en el otro, en el Apu Yakastiti, en la cima de esa montaña, está el templo Apachamama, la Madre Tierra. Y ahí se ve que el templo es circular. Entonces, yo esto lo he comparado a un... Hay un libro de Federico García Hurtado, el libro Pachacútec, una aproximación a la cultura andina. Creo que este libro fue escrito en el año 2010, creo, no recuerdo bien la fecha, pero... En ese libro han documentado un mito de Cusco. Bueno, es un poco largo el mito, pero la cosa de que dan el dato de que el nombre del planeta Tierra es Pachamama. O sea, que la Pachamama es el nombre que daban a la Tierra. Entonces, si ese templo de Amantaní, el templo de Pachamama es circular, daban a entender que la Tierra era redonda, era circular. Bueno, esos son los datos etimológicos. Pero también nos han dejado pruebas, o sea, dibujos, representaciones de la Tierra, aunque no lo van a creer si hay datos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cronista, es Huamapo Mayala, en su crónica, la nueva crónica y buen gobierno del año 1615. Él, en la página 1001 y 1002 de esa crónica, que trata sobre los mapas de ciudades, hay uno que es un mapa mundo y de todo el virreneato del Perú. Ya van a ver en las imágenes, pero si ustedes lo ven, dice, eso no se parece para nada a Perú. O sea, no parece para nada un mapa, porque él dibuja un mapa dividido en cuatro partes, dibuja las cosas, o sea, si un cartógrafo ve eso, dice, esto no sirve para nada como mapa. Pero es que ese mapa lo están mirando, si lo ves en horizontal, no te das cuenta que es. O sea, yo he tenido que usar mi observación, he visto más detalles, he visto líneas por todos lados, he visto ríos y lo que he hecho es poner esa figura en vertical. Entonces, cuando he hecho eso, me he dado cuenta que hay una línea principal, he unido líneas como si fuera un juego de pupiletas, algo así, y he comparado así, y me ha salido el mapa de Sudamérica. Bueno, acá ya lo van a ver, pero por si acaso... Claro, tenemos que en físico. Claro, así, ¿no? Si ustedes ven esto, van a ver que acá está Norteamérica y acá está Sudamérica. Incluso dibuja el contorno de la Tierra. Ahí está, o sea, cuando lo ves así recién tiene sentido. Y acá están las famosas coordenadas terrestres. Y acá están los ríos. Y yo he comparado estos ríos con un mapa así, de verdad, un mapa real de la Tierra, de los ríos de Sudamérica, y coinciden con estos ríos. O sea, esto no es casualidad. No es que a mí se me ha ocurrido, sino que de verdad parece que es un mensaje subliminal que ha dejado el cronista para entender que los incas sabían que la Tierra era redonda, porque ahora se entiende por qué dibuja la luna, el sol. Es como si hubiera tomado una foto de todo el espacio. ¿No? Cuando descubrí eso, sí, fue algo muy reveladoso para mí. Este mapa lo has hecho tú. Sí, yo lo... O sea, en base a los dibujos... Lo has aislado. ¿Tú has hecho mapas en el colegio también? ¿Te hacían hacer mapas? Sí, me gusta dibujar. ¿Hubieras hecho este? No, no lo conocía en ese tiempo. ¿Cuánto te hubiera puesto el profesor? Hubiera probado historia del Perú. Ya, bueno. Este no es el único cronista, ¿no? Se puede decir que Guamapama ya les ha encargado de dibujar el mapa de América. Pero hay otro cronista que se llama Santa Cruz Pachacuti Yanquis Alcamaigua. En su crónica, creo que se llama... ¿Cómo se llama esta crónica? Tuista. Las relaciones de antigüedades del Perú. Del año 1613. En esa página, ustedes deben conocer, ¿no? La famosa representación de una plancha que estaba en el Coricancha. Que se dice que fue construida por el Inca Maita Kapak. En esa plancha, muchos historiadores andinólogos piensan que ahí está representada la cosmovisión andina, ¿no? Pero yo la he mirado bien y, bueno, no voy a dar muchos detalles, pero solo quiero centrarme en una figura que está ahí. Es un círculo donde él dibuja la palabra... Escribe la palabra Pachamama. Y ustedes ya saben que Pachamama es el nombre de la tierra, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente. Y en esa figura circular hay unos montículos que muchos dicen, esos son cerros, ¿no? Como es Pachamama, dicen, esos cerros representan a la tierra, pero... Para mí, yo lo he visto bien y no son cerros. He entrado a Google Earth. A el famoso Google Maps de Google. Esa aplicación de Google. He entrado, he girado la tierra y he encontrado un ángulo preciso en el que aparecen esos famosos montículos. O sea, no era montículos, sino era el océano. Claro, cuando giras después la tierra... Claro. Y dicen tres montículos. Y ahí, él logró hacer encajar y es bastante parecido. Pero dirán, no, pero eso es... Solo es una aproximación, o no, dirán. Pero es que el problema está de que, como estaba mencionando al principio, de que hay una especie de conspiración. Es que, si ustedes saben, el mapa que nos enseñan en los colegios es la versión de Mercator. En la versión de Mercator, el sudeste norteamérica y la zona de Europa lo hace ver más grande que Sudamérica y más grande que África. Es como una especie de, ¿no? Como que nos quisieran hacer, meter un complejo de inferioridad a los sudamericanos y a los africanos. ¿No? Como decir, América, Norteamérica es más grande, ¿no? Y que España es más grande. Y yo me he dado cuenta que eso es falso porque... He encontrado acá las medidas de la extensión territorial de cada país de esa región y he comparado eso, ¿no? Por ejemplo, en la versión de Mercator, te hacen creer que Groenlandia se ve más grande que Brasil. Pero, ¿en qué mundo 2.166.000 es más grande que 8.516.000 kilómetros cuadrados? O sea, Groenlandia tiene esa extensión, lo de 2.166.000 kilómetros cuadrados. Y Brasil... Tiene 8, o sea, 4 millones más. O sea, es 4 veces más grande, pero en ese mapa, en la versión de Mercator, te hacen creer que Groenlandia es más grande. Pero hay otra versión, lo que es el mapa de Peters, que muy pocos usan. Y en esa versión, ahí se ve que América es igual o un poco más grande que Norteamérica. Y que África es mucho más grande que Europa. Ustedes mismos pueden revisar esos datos, o sea, no me lo estoy inventando, ¿no? Porque también, esto también lo he comparado con un famoso mapa, creo que es el mapa más antiguo del mundo. Creo que le dicen el mapa de Piri Reis. Y ese mapa, lo he comparado con ese mapa de Guamapu Madayal y con el de Santa Cruz Pachacuti. Y ahí sí coincide casi perfectamente. O sea, hay tantas versiones de mapas antiguos que al final no se sabe cómo es la Tierra. ¿Por qué? Ahí ves, porque digo, pero para mí que esas fotos que muestra la NASA, quizás no, quizás están alterados, trucados. Que está ese tema, ¿no? De la conspiración para meter los complejos de inferioridad a los sudamericanos, quizás, ¿no? Algo sí se me ocurre. Por eso lo que dice es porque incluso hay un autor, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, no lo recuerdo, es de Ica. Bueno, ya lo, bueno, vamos a tratar de buscar por ahí, aunque sea alguna portada de algún libro, si es que tengo. Pero este autor decía que era andino también, ¿no? Cultor de la, bueno, del mundo andino, de las tradiciones. Y él decía que generalmente a nosotros nos dicen, pues, que de alguna manera Norteamérica está arriba y Sudamérica está abajo, pero si nosotros estamos en el espacio, en el universo, la Tierra está girando, si en el espacio no existe ni el arriba ni el abajo, ¿por qué entonces no pensar que lo que está? Y él afirmaba esto, ¿no? Que en el espacio la Tierra va con Sudamérica adelante, o sea, lo que recorre el espacio hacia adelante, Sudamérica, y por eso se ve como un, digamos, más delgado y se va acumulando la cantidad de masa de la Tierra, bueno, de los continentes, para hacia abajo, ¿no? Porque cuando, y él explicaba un poco, según la física, ¿no? Esto, de que si la Tierra está avanzando, tiende a acumularse hacia atrás la mayor cantidad de Tierra. Entonces, lo que estaría arriba, o lo que debería estar arriba, lo que debería ser el norte, en realidad, sería el sur, ¿no? Como la famosa canción de los prisioneros. Pero simplemente esto es una cuestión de perspectiva, o de acuerdo común, ¿no? La sociedad actual ha dicho ya, acordamos que esto sea así. Y por otro lado está lo que dices tú, Pedro, o en Carrecama, que hay, de alguna manera, tipo, ¿cómo se podría decir? Marketing, conspiración, para, de alguna manera, algunos países ponerlos en los mapas. Como lo que pasó con Chile, ¿te acuerdas que repartían cuadernos o los mapas y tenía más territorio Chile que Perú? Es como mentalizarlos, ¿no? A ver, sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo va la idea esta? Es, es como para crear un, es para meter esa mentalidad a la gente, ¿no? O sea, si te hacen creer que América, o sea, en los subconscientes, uno trata de asociar que lo que más grande es superior. Si nos hacen ver que, que Sudamérica es más pequeño, o sea, se nos mete la idea de que los sudamericanos somos inferiores a los norteamericanos, ¿no? O sea, me ocurre que puede ser así. Incluso en esa versión de Mercator, España es casi tan grande como Perú. Pero ya eso no es así, Perú es tres veces más grande que España. Es que es distorsionar la realidad. O sea, no es la verdad, están distorsionando las cosas. Claro, no. Bueno, ya para terminar, el último punto era de que esto también me hizo dar cuenta mi amigo Sergio Huanca. Él una vez me explicó de las, o sea, me dio a entender que los ingas sí conocían las coordenadas, las coordenadas terrestres. Claro, en este dibujo también está, ¿no? Ya lo van a ver. Esas líneas blancas son las coordenadas. Y las coordenadas son claves para dominar la navegación. O sea, es una prueba de que los ingas dominaban la navegación y que se hayan llegado a otros continentes. Y por eso es que tenían el mapa de la India. Porque en ese mapa de Santa Cruz Pachacuti se ve África, se ve Europa, se ve la India y parte de Oceanía, ¿no? O Australia. Entonces, es una prueba de que hayan llegado ahí. Pero la prueba que quiero decir era de que conocían las coordenadas terrestres era, me hace una deducción filológica, ¿no? O sea, al análisis del idioma del quechua. Por ejemplo, en quechua, en ese diccionario de Diego González Orguín, hiciste la palabra sequena. Y sequena lo traduce como regla. Y ahora, analizando esa palabra seque, el famoso sistema de seques incas, que ustedes conocen, son una especie de líneas imaginarias que salen del Cusco, ¿no? Como una especie de telaraña que sale en el medio. Y si el seque, yo lo he comparado con el transportador. ¿Cómo se llama eso? ¿El transportador? Es el plano cartesiano. Ah, plano cartesiano. Ahí se ven las medidas, ¿no? De los 90 grados. O sea, es un ángulo de 360 grados. Y el sistema de seques es lo mismo. Entonces, sequena, y realidad no significa regla. Si no, significa, es una especie de, o sea, es una regla, pero es una medida para medir ángulos. O sea, es como un transportador. O sea, para entender que los incas no manejan las medidas angulares. Y otra prueba de esto, también se le dio cuenta a mi amigo Sergio Huancca. En ese mismo diccionario de Diego González Orguín figura la palabra muyupay, que significa girar. Pero muyupay incluye la palabra yupay, que en quechua es contar. Es como contar girando. Bueno, esa es otra referencia a los ángulos, a los medios de los ángulos. Y hay más referencias a eso. Por ejemplo, en Pukina, chekha significa nueve. Pero en quechua chekha significa recto. También línea. Y dice, ¿cómo uno deduce esto? Es que una vez, en su libro de Sergio, la matemática inca, él habla de que los incas contaban de más de diez. Entonces, ese nueve quizás era noventa. Entonces, ¿qué le puede sacar a la edición de eso? Noventa, recto, ángulo. Entonces, era la medida de noventa grados. O sea, ellos conocían las medidas. También me dice otra explicación bien gráfica de la... No sé si usted conoce las esteras que ponen los techos en la costa. Claro, claro. Eso le llaman quesana. Las quesanas son esteras, ¿no? Son carrizos cruzados. Y esos carrizos cruzados forman las coordenadas. Porque cuando se cruza así, se forma varias cruzanas, se forman algo parecido a un plano cartesiano. Y esa terminación ana... Está en... La terminación ana parece que hace referencia a las coordenadas, a la cuadrícula. Porque está en chacana. La chacana es una cuadrícula, ¿no? De la forma estrecha, de ocho puntas. También está en... A ver, por ejemplo, acá me estaba diciendo estos datos. Está en la palabra... Bueno, está en quesana, está en chacana. Está en... Bueno, hay una piedra que se llama chaquena. Claro. La chaquena es una piedra redonda. Pero parece que es una disorción de chacana. Parece algo, o sea, pero no entender que también tenía... O sea, que es una referencia que conocía la coordenada terrestre, pero también en forma circular. Y esa famosa... Esa versión de que creen que la Tierra es plana, podría haber tenido una explicación que en su tiempo no la han entendido, ¿no? Los europeos. La explicación sería de que... Es que esto tiene que ver con la matemática. Sergio me está explicando de que... Hay una especie de... ¿Cómo se dice? De cálculo matemático en el que puedes transformar algo circular en algo plano. Claro. Eso se llama la proyección estereográfica. Este... Yo no conozco mucho de esa parte, pero la cosa que él me explicó de que en base a la matemática puedes convertir un... Algo plano en algo circular. Y viceversa, ¿no? Entonces, en esa misma crónica de Santa Cruz Pachacuti... Si ustedes se fijan, en la parte de abajo hay una figura... Este... Escalonada. O sea, son unos trazos. Y yo le comparé eso con un mapa, con los planos, con las coordenadas terrestres. Un mapa donde se ve, ¿no? América en forma plana. O sea, para verlo así, ¿no? Porque esto es 3D, pero en plano se ve... Es como tenerlo en... Claro, es como extender toda la figura de la Tierra... Claro. Simplemente en un plano, ¿no? O sea, obviamente en 2D, ¿no? Como tú bien... Muy bien dicho, es claro. Claro, y en esa figura lo he comparado con... Eso ahí aparece una distorsión así, y ahí eso vendría a ser la Antártida. Y arriba hay otra parte, otra distorsión que parece que es una mancha, pero para mí que no es un error. Si no, eso podría ser Groenlandia. Claro, que no ha dibujado el mapa... No han dibujado todo, no han incluido esa parte. Para no hacerlo tan obvio, ¿no? Pero me parece que ya bastante, ya son demasiadas pruebas. Y hay que recordar, amigos, que muchos de estos conocimientos han sido encriptados y ocultados adrede. No es que los incas no sabían muchas cosas, sino... Sí se sabía, solo que no todo el mundo... Uno, dentro de ellos mismos, no tenían todos la libre acceso a la información. Solo un grupo selecto. Y aparte este grupo, ante las grandes persecuciones que se han vivido... La llegada de los... Extipación de hidratrías. Extipación de hidratrías, etc. Hemos conversado con varios maestros, ustedes han visto aquí en el programa, nos han dicho eso, ¿no? Incluso la palabra Apu, que podría ser como una divinidad y lo asocian a los cerros. Hace poco a Maru, ¿no? Un amigo nos dijo, no, no solo los cerros, son los ríos. Podría ser incluso otras cosas más, pero como que no daban toda la información y poco a poco se fue degradando la información, perdiendo. Hasta de pronto ya no reconocer estas cosas que estás descubriendo, por ejemplo, ¿no? Parece que estás descubriendo algo, ¿no? De lo que estuvo encriptado. Claro, porque como les está diciendo, parece que los cronistas incas han sido más listos, porque sabían que su información iba a desaparecer si la mostraron de un modo demasiado obvio. O sea, han tenido que usar su inteligencia para hacerlo de modo subliminal. Claro, como que digan, ah, qué bonito el dibujito, ¿no? ¿Qué es esto, no? Será, pues, sus dibujitos. Y lo dejaron, pues, ¿no? Que sabían que en su tiempo no lo iban a entender, así que lo han dejado para esta generación y recién... Claro, Garcilaso también ha dado, claro, por ejemplo, solo les voy a dar una pista, ¿no? De que Diego Garcilaso es la Vega. Él en su crónica pone que había... Dice que el sol tenía un paje, era chasca, que ahora se sabe que es el planeta Venus. No, él mismo dice, no, el lucero Venus. O sea, al lucero le dicen al Venus. Entonces, él dice que este paje del sol a veces lo acompañaba adelante y otras veces atrás. Eso dice en la crónica de Garcilaso. Pero en ese tiempo, en ese tiempo los griegos, todas esas personas creían que Venus de la mañana y Venus de la tarde eran dos planetas distintas. Pero no sabían que era el mismo planeta. Pero ahí, solo con esa frase, Garcilaso ya da la clave de que ellos sí sabían eso. Y lo mismo le puede haber pasado a los griegos, ¿no? Como tú dices, tal vez la Tierra sí es plana. Claro, si pensamos que de pronto era del conocimiento de esta... De los de en los que estamos hablando, ¿cómo le decías? La proyección estereográfica. La proyección estereográfica. Claro, entonces, en ese caso sí es plana, ¿no? Para sus mapas, pero de pronto esta información también se pudo haber perdido y luego fanatizado, ¿no? De pronto no... No sé, sí, sí, si me siguen. Está bien interesante. O sea, pues podría haber sido un malentendido. En parte la Tierra sí es plana en ese sistema, ¿no? Ahí sí. Y bueno, esférica en el 3D, ¿no? Claro, ¿no? Puede ser así. Bueno, eso ya sería adentrarse en otro tema porque... No sé si puedo hablar de esto, pero... Ya sí, cuéntanos. O sea, en mi libro, yo estoy detallando esto, pero me he dado cuenta que... Por ejemplo, la palabra mascaipacha... Ya. Incluye la palabra pacha, que es mundo, ¿no? Entonces, los incas tenían este símbolo acá en la frente. Y en ese símbolo tenían una figura que es bastante locales. Ahora, bueno, si recuerdan todo lo que hemos dicho en el video, se van a dar cuenta ustedes mismos. No lo quiero decir ahora, pero parece que los incas sí tenían algo parecido a una máquina. Ya estás encriptado tú también en la información. Claro, que podía... Era como que ellos tenían a la mano un proyecto holográfico, me sé, me ocurre, ¿no? Pero... Bueno, ya lo detallaré en otro video. No quiero hablar de esa hora. Perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante. O sea, ¿cuántas cosas más? Y dime, entonces, ¿cómo queda esta gente que piensa, pues, que la Tierra es plana? Por ejemplo, yo tengo un amigo, Rodrigo Fuenzalía, que es ufólogo chileno, que dice que ya... O sea, si nosotros creemos que la Tierra es plana, realmente... ¿Por qué es malo creer que la Tierra es plana en ese sentido? Porque te habla de que la gente, si es capaz de creer eso, con mucha mayor razón le va a creer a los políticos, va a creer en las... vamos a ser fácilmente manipulables. O sea, es debilitar el pensamiento, el raciocinio, ¿no? Porque hay gente que está recontraempecinada en decir que la Tierra realmente es plana y, por ejemplo, y no ayuda mucho el otro lo de la teoría de la conspiración, que en esa parte sí podría ser real, que las fotos que nos dan son totalmente manipuladas, muchas cosas le meten filtro, ¿no? Y tal vez hay algo más, ¿no? O sea, dentro de esta teoría de conspiración podría haber algo de verdad en algún sentido, pero a ver si hacemos un pequeño debate. Yo tengo un amigo que defiende mucho esta teoría, también hay que darle la tribuna a estos otros amigos, pero lo que nos has presentado, por lo menos los incas sí conocían, según lo que tú nos estás enseñando, que la circunferencia de la Tierra, ¿no? Claro, ¿no? Esa es la posición de los incas. O sea, yo le creo más a los incas, ¿no? Porque yo siempre he descubierto más cosas en base a la investigación del quechua, el aymara, el puquina, por eso yo le tengo más fe a lo que dicen los incas. Entonces, bueno, ya para terminar, solo quería promocionar mi canal, ¿no? Que me revisen, estoy como Incaricama, si quieren saber más de estas investigaciones, mi canal estoy empezando a subir ya, desde el año pasado he empezado a subir varios videos, que he hablado de varios temas interesantes, que estoy seguro que les va a gustar, así que los invito a que se suscriban, porque he dado una meta, por ejemplo, he dicho de que si yo llego a los 1.500 suscriptores, voy a subir un video donde voy a hablar de la astronomía inca, así que voy alrededor de 1.370 y tantos, o sea, ya faltan menos de 130, así que cuando llegues a esa cantidad ya van a ver un video bien, bien interesante. A ver, yo te quiero preguntar de tu canal, tú debes saber, porque es tu canal, ¿cuál es el video que tiene más vistas y cuántas vistas tiene? Bueno, mi canal, como saben, empezó el video como yo subía mis animaciones, o sea, dibujos animados sobre los incas, y el video que tiene más es el de la muerte de Atahualpa. ¿Cuántos tiene? Bueno, la última vez que vi tenía un millón de reproducciones, es el video que más he logrado con Tenebro. No es poca cosa, un millón. Claro, pero desde ahora quiero centrarme en investigaciones, ¿no? O sea, creo que voy a crear otro canal, donde voy a empezar a subir animaciones, o sea, quiero dividirme, no quiero que ya me sigan tanto por la animación, sino ahora quiero centrarme en la investigación. Ah, excelente idea, excelente idea, mira, un millón no es poca cosa, o sea, realmente sí, incluso creo que yo lo vi antes de conocerte por otro lado, y está muy bueno, ¿no? Y tus cómics, todo, las voces, todo lo que doblas, es muy interesante, pero yo voy al hecho de que, bueno, hay bastante gente que ya te conoce, ¿no? Entonces, es cuestión de que tu público se vaya enfocando un poco más, como tú bien has hecho, en dividir, ya pues, los que quieren conocimiento, entonces, que sigan en Incarricama, ya saben que pueden suscribirse a su canal, y qué bueno, ah, felicitaciones realmente, por este éxito que estás teniendo también en YouTube, ya, y hay una pregunta que te están haciendo constantemente, y es del libro, ¿cuándo sale el libro y dónde lo van a comprar? El libro. ¿Para cuándo? Por lo menos, ¿para cuándo? Que fecha a fecha no puedo dar, porque ya saben, necesito inversión para hacer ese libro, además, lo bueno es que... ¿Ya está terminado, en todo caso? Se puede decir que sí, o sea, lo bueno de que va a demorar es que... Eso también me dijo, en serio, si algo que demora tiempo sale mejor, porque me he dado cuenta que me he equivocado en algunas cosas, estoy corrigiendo, y encuentro más cosas interesantes, y mientras más tiempo demore, va a salir mucho mejor. Ahora sí voy a tratar de que salga este año, ¿no? Porque sí estoy tratando de juntar, este, dinero, ¿no? Es un costo, pero no es así nomás, no se puede sacar así nomás. Claro. También para que puedas viajar, ¿no? Sería bueno que viajes siquiera a algunos sitios, como para poder, de repente, ir a alguna biblioteca de ahí, o conocer a alguien, es importante, y necesitas para eso dinero, como todos los investigadores necesitamos. Así que sería bueno que te saques una cuenta en Patreon. ¿No se va a hablar de Patreon? Creo que sí, en el canal de Hugo Chubox, sí, llegué a escuchar que él sigue ese sistema. Él está entrando lo andino también, ¿no? Sí, ahora, bueno, quiero aprovechar de que el año pasado, justo en diciembre, grabamos, llegué a grabar un video con Hugo. ¿Qué, sí? Sí, le quiero mandar saludos a Hugo Chubox. ¿Y va a salir? Ya salió hace, creo que ese video grabamos el 22, creo, de diciembre. Sí, fue algo, para mí, lo más épico que he hecho en el año 2017. Ah, era un youtuber peruano muy conocido. Sí, gracias. ¿Ya salió ese video? Sí, gracias a él, mi canal se incrementó rápidamente. De mis suscriptores. ¡Wow! Casi llego a los 1.500 casos. Pero en cuestión así de nada, porque lo has tenido prácticamente desactivado, como una cosa de, no sé si de hobby, pero tu canal lo tenías, por lo menos ahí en stand-by, ¿no? Recién le estás dando video. Sí, es que ni siquiera sabía que se podía monetizar un canal, simplemente lo hice por difundir mis revistas. Ese es otro tema que quiero recalcar ahora. Sé que en otros videos he dicho, ¿no? Que voy a, estoy en promoción a mis revistas, he dicho que voy a enseñar quecha gratis, pero quiero retratarme de eso. ¿Quécha gratis? No, porque ahora sé muy, no les puedo decir que en verdad estoy muy ocupado haciendo esto y me estoy dedicando bastante a la investigación, a tratar de publicar mi libro y he dejado el tema de la, de las revistas, de las, no, de las animaciones. Voy a continuar en un tiempo, pero todavía no, que también necesito inversión para eso, ¿no? Quiero sacarlo bien. Por eso digo, por ahora no, no, no enseño quecha gratis, no, 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 no vendo revistas, está, ¿cómo se dice? He detenido la producción. Muy bien, bueno, pero todo sea por, por algo mejor en todo caso y que mejore también la situación. Ya saben, amigos, la mejor forma como pueden apoyarlo es suscribiéndose a su canal y también ver alguna manera, ¿no? De canalizar alguna donación, tal vez más adelante saques pues esta cuenta de Patreon para que ahí otra gente pueda donarte, ¿no? De dinero, bueno, están los bitcoins o el superchat también del canal porque ya está activo en Perú y a ver si por ahí alguien se anima realmente a empezar a colaborar, ¿no? A ser un patrocinador de estos descubrimientos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más podemos, este, ya como para ir cerrando el tema? Sería bueno si de repente más adelante hacemos un debate con un amigo que está a favor pues de la tierra plana y también que nos explique sus ideas y contigo más pues podemos hacer una segunda parte tal vez. Sí, sería interesante. Nunca he debatido con él. Sí, sí, sí. Y ni siquiera sabes qué amigo es, ¿eh? Ya, fuera de cámara te voy a decir quién es para que te caigas de espalda. Muy bien, entonces, amigos, eso ha sido todo. Ya saben, también pueden suscribirse a este canal. Y, bueno, te agradecemos una vez más, este, Incarricama por haber venido y porque siempre nos das entrevistas y nos das primicias, ¿no? Incluso antes que tu canal, alguna que otra cosilla. Así que, bueno, eso se agradece. Y espero que las personas que están viendo esto, pues, realmente puedan entablar una comunicación contigo, tus fans, porque hay fans, y puedan juntos hacer algo, pues, pronto, ¿no? Como en comunidad, ¿no? Que va a ir creciendo así tu canal como una comunidad de Incarricama. Muy bien, amigos, entonces nosotros nos reencontramos en un próximo video. Atentos, por favor. Atentos, por favor. Gracias.